Bien, damos una cordial bienvenida a todas ustedes. Estamos muy felices de tenerlos acá en el colegio. A nuestras alumnas de tercero medio en su ceremonia de premiación. Y también a las alumnas de otros cursos, de otros niveles que también van a tener o van a recibir un cargo de responsabilidad para su campeonato de colores del 2021. Así que voy a dar inicio. Damos la cordial bienvenida a nuestra directora, a las profesoras, al centro de padres que nos acompaña. Y en especial a ustedes, nuestras alumnas de tercero medio a esta ceremonia de premiación. Y posteriormente al cambio de mando del campeonato de colores del año 2022. Las invito a cada una a ponerse de pie para cantar con ganas y brillo nuestro himno del colegio. En un coro de inmensa alegría A llegar en ruidoso tropez, te cantamos así cada día, me soné, me soné, me soné. Tú nos das la verdad que anhelamos, tú nos muestras la sombra y la luz. Y nos dejas ardiendo en las manos, todo el bien de que hablara Jesús. En un coro de inmensa alegría, al llegar en ruidoso tropez, te cantamos así cada día, me soné, me soné, me soné. Tú nos dices con cada enseñanza, que la vida es trabajo y tesón. Y es por ti, me soné, me soné, me soné, me soné, me soné, me soné. Me soné, me soné, me soné, me soné. Me soné, me soné, me soné. Muchas gracias, tomen asiento. Qué felicidad tenerlos después de dos años de esta ceremonia, así que estamos muy contentos y gracias a ustedes también. Bien, a continuación comienza la ceremonia de premiación. Con el reconocimiento al Bachillerato Internacional. Madana Oriana Martínez, coordinadora del programa del diploma del Bachillerato Internacional, hará entrega oficial de la piocha a las alumnas que han iniciado su proceso de estudio en este programa desde este año 2021 y continúan el año 2022. Pedimos que suban la siguiente alumna. Por tercero medio a, Josefina Dallop Olmo, Manuela Fernández Zapata, Magdalena Huerta Campos, Iseora Jensen Estrosi, Catalina León Egeramendi, y Jacinta Muñoz Quiroga. Por tercero medio B, Isabel Barraza Olate, Josefina Canevaro Mendía, Laura Miranda Bonilla, Josefina Silva Schmid, Agustina Cirombal Moreno, y Valentina Vivanco Jara. Le reiteramos entonces un fuerte aplauso a nuestras alumnas que han iniciado el programa del diploma del Bachillerato Internacional. Les deseamos mucho éxito en este desafío. Premios de trayectoria deportiva. El Centro de Padre otorgará este año una distinción a aquellas alumnas que se han destacado a lo largo de su trayectoria escolar por su actitud permanente de entrega y compromiso entusiasta a las diferentes actividades deportivas del colegio. Javiera Silva y Francisca del Pozo, representantes del Centro de Padres 2021, junto a nuestra directora, harán entrega de este reconocimiento a las siguientes alumnas. Trayectoria rama vólibol, Amanda Trov Aranqui, del tercero medio año. Gracias. Trayectoria rama atletismo, Guadalupe Raíces Domínguez, tercero medio año. Un fuerte aplauso, entonces, para el trayectoria. Muchas gracias. Gracias. Premio a la creatividad. Este premio se entrega a aquella alumna que ha cultivado la capacidad de expresión del mundo interior, canalizándola a través de diferentes ramas del arte, disfrutando y haciendo gozar a quienes rodean de sus creaciones y interpretaciones de la realidad, y con proposiciones innovadoras en la solución de problemas. hará entrega de este premio nuestra directora a las siguientes alumnas. Tercero medio A, Isidora Jensen-Strossi. Tercero medio B, Laura Miranda Bonilla. Les damos un fuerte aplauso, entonces, al premio a creatividad de los terceros medios. Felicitaciones. A continuación, invitamos a madame Manuela Figueroa a entregar el siguiente premio. Premio Área de Formación. Este es un premio que otorga a los profesores a aquella alumna que sea destacado por su espíritu solidario, su entrega desinteresada y disposición permanente de servicio y colaboración hacia todos los miembros y actividades de la comunidad escolar. Este año recae, en tercero medio A, a María Ignacia Gutiérrez Barrios. Y en tercero medio B, Josefina Silva Schmid. Le voy a pedir a María Ignacia y a Josefina que se queden en el escenario. Gracias, madame Manuela. Porque a continuación, ustedes dos van a entregar un premio muy especial a una de sus compañeras. A continuación, el premio Mejor Compañera de Curso. Esta es distinciones de especial relevancia, ya que ha sido designada por las propias alumnas, las que destacan a una compañera de curso por su especial calidad humana en la convivencia y en la solidaridad. Hará entrega de este reconocimiento la recién premiada en representación de cada curso para las siguientes alumnas. Premio en el tercero medio A, Mejor Compañera, Florencia Domínguez Astro. Tercero medio B, Constanza Silva López de López de López. Le damos un fuerte aplauso entonces a las alumnas que ustedes eligieron como mejor compañera. A continuación, tenemos una pequeña sorpresa para ustedes, las que nos acompañan, porque la alumna Laura Miranda, alumna de tercero medio B, interpretará en piano la canción Yellow de Coldplay. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Le mantenemos entonces un gran aplauso a Laura por esta interpretación y agradecemos también a la profesora Madame Gloria por haber acompañado y preparado este intermedio musical. Muchas gracias. Continuamos con el premio a la fortaleza. Este premio quiere resaltar la fortaleza, el espíritu de superación, la perseverancia, no solo frente al trabajo escolar, sino que en toda actividad y situaciones de la vida. Invito a subir a las profesoras jefes de ambos terceros medios, quienes darán entrega al siguiente premio. Por tercero medio a Antonia Iwara van de Binger. Por una situación personal, no se encuentra en el colegio, se tuvo que retirar, pero desde acá le demandamos mucha fuerza y mucha energía. Un fuerte aplauso para él. Y por tercero medio B, Cecilia Castro García. Y por tercero medio B, Cecilia Castro García. Antes de pasar al premio más importante de este mediodía, que es el premio Espíritu Mesonet, les recuerdo que mañana en su cierre, en su consejo de curso de cierre, recibirán también una de las alumnas por curso, el premio de francés, el premio de inglés, que ha sido designado por cada departamento correspondientemente, y el premio a la responsabilidad, aparte de muchas otras cosas que van a recibir. Así que, a continuación, el premio Espíritu Mesonet. Este premio se entrega a aquella alumna que encarna los valores en los que se sustenta nuestro proyecto educativo, demostrando una capacidad de desenvolverse en diferentes contextos con una actitud de apertura y acogida al otro, capacidad de trabajar en equipo, responsabilidad personal en las distintas situaciones de la vida, desarrollando día a día sus potencialidades. Hará entrega de este premio, Madame Constanza Jutgesse, a las siguientes alumnas. Tercero medio A, Guadalupe Raizer Dominguez. Tercero medio B, Sofía Quintana Pérez. Damos un fuerte aplauso, entonces, a las alumnas que han recibido el premio Espíritu Mesonet 2021. Muchas felicidades.